¿Con la cifra o con la cifra o con la cifra? ¿Están listos? Bueno, pues comenzamos. Buenos días a todos, siendo las 11 horas con los minutos del día 24 de febrero del año 2023. En el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá Jalisco, ubicado en la calle número 21, y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad a lo señalado en el artículo 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62, y demás relativos aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, le solicito a la secretaria técnico de la comisión pasar lista de asistencia a la cifra de verificar si existe el coro legal para la realización de la presente sesión de comisión. Como le indica presidenta, permítanme un permiso de asistencia. Regidor, la presidenta, Luis Eugenio García Belén. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Regidor, Juan Carlos Villaguerza. Presente. Regidor, Juan Carlos Ángela Martínez. Presente. Le informo, presidenta, que se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. De conformidad a lo establecido en el artículo 51 del reglamento de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá se declara un coro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan. Secretaria. Según el segundo punto de lo que entendía, procedo a dar la lectura del mismo. Uno, lista de asistencia, verificación y denominación del coro legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del acto del bien. Tres, lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Cuatro, preselección del concurso de dibujo. Intura, mi bandera, esencia de México, segunda edición. Cinco, asunto, carlos, seis, ocho de celebración de la próxima sesión y en la próxima sesión. Ah, Dios. Quien esté por la dictadura de la aprobación del orden del día, a favor de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el punto está aprobado por unanimidad de los docentes. Continúa, por favor, con el orden. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros elegidores, ponga su consideración la aprobación del acta de sesión anterior y les solicito que los que estén por la afirmativa manifestenlo levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los docentes. Continúa, por favor. El punto número cuatro del orden del día es la preselección del concurso de dibujo Futura, mi bandera, esencia de México, segunda edición. Para el desahogo del presente punto me permito explicar a mis compañeros vestidores de la dinámica para la presentación de la preselección. Bueno, como les comentaba, hubo una muy buena participación en la primera edición de este concurso que tomamos a bien llevar dentro de la Comisión de Testividades Cívicas. Tuvimos aproximadamente 300 niños. En esta segunda ocasión tenemos un total 746 que fueron dos participantes. Entonces, hicimos una depuración en una primera instancia para todos los trabajos que no contaban con los requisitos dentro de la categoría, como eran las medidas o algunas situaciones que se consideran más como materiales que por un trabajo de dibujo. Y dividimos la depuración en dos categorías. De la primera categoría tenemos 38 dibujos, de la segunda categoría tenemos 39. y lo que procederíamos a hacer, y necesitaría que me apoyen con eso, tenemos unos post-its con el nombre de cada uno de ustedes, para que de manera muy práctica ustedes puedan impartiendo a darle como una primera vista a los dibujos que ya se tienen y que los que ustedes consideren que puedan entrar dentro de estos finalistas, los vayan marcando. Después de esta preselección que vamos a llevar a cabo el día de hoy, a la una de la tarde están citados los colectivos, que es Gato Pardo, Morearte, y también algunos amigos que están de parte de la Dirección de Cultura, que nos apoyaron también ya en la pasada convocatoria que llevamos acá. Me parece que de cultura viene Hugo, ¿verdad? Sí, viene Hugo, que es el pintor y el pintor, que es el pintor, que es el pintor, que están aquí expuestas, y entre ellas ya van a ser como la duración o ahora sí que los eleccionados finales que quedaría el primero, segundo y tercer lugar de las categorías. Sí, sí, nos pueden apoyar. Estas categorías, es la segunda, esto es de niños de cuarto y de, no es primera categoría, es de Tinder hasta de fría, es de fría, es de fría, es de fría. Estaba aquí tiene que poner cinco, cinco de aquí y cinco de allá. Ah, los que se van a poner en los carácteres. Sí, sí, sí. Les van a poner ahí un postre. Sí, si gusta, vamos a un chico. También, bueno, el primer categoría tiene que grabar a niños de cuatro, por eso hay algunos que están un poco abstractos, pero pues también es como que tomamos en cuenta que los papás, pues ahí no les subían mejor tanto la mano. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Les parece si les reparto lo que correspondían al regidor Pepe para ser reputativo? Gracias. 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 ¿Sí? Se nota aquí un poco. ¿Se tiene reparto azúcar? Sí. ¿Alguna? Sí. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.